¡Hola! Te saluda Alex Blanco. En este momento vamos a iniciar un nuevo video. Para hacer un tanto distinto a lo que hemos hecho anteriormente en otros videos, lo primero que voy a hacer es pedirte que te suscribas a este canal porque la dinámica de este video lo necesita. Así que te invito a que lo hagas en este preciso momento. Bueno, como el título lo dice, este video contiene instrucciones para un regalo que quiero hacerte en este momento a ti como suscriptor del canal Alex Blanco. Entonces procedamos. Lo primero que quiero hacer es agradecerles por su preferencia a este canal. Actualmente contamos con aproximadamente 660 suscriptores y este proceso, esto que voy a hacer, quería hacerlo quizá cuando llegáramos a mil y aprovechando la cuarentena, sé que mucha gente en este momento tiene su tiempo bastante libre, por así decirlo. Entonces voy a brindarle a los suscriptores el acceso a uno de mis libros completamente gratis. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona esto? Para empezar es el libro, Envíos Rápidos, que he estado promocionando durante este año. Si quieren saber la sinopsis o más o menos de qué va el libro, pueden verlo en este video porque ya lo referencié hace algún tiempo. O pueden escuchar los primeros capítulos en la siguiente lista de reproducción. Para que tengan acceso a Libre Envíos Rápidos en su forma como Libre Electrónico, tienen que seguir las siguientes instrucciones. Primero, tienen que tener una cuenta en Amazon. Esto es también completamente gratis. O sea, si ustedes la crean solo para este momento no pasa nada, no se les cobra nada, no tienen ningún cargo adicional, no tienen que hacer ningún tipo de publicidad hacia Amazon, pero creo que todos para este momento conocen qué es el sitio para compras online. Es decir, es un sitio más famoso, por lo menos en occidente, para compras online. Entonces ustedes pueden tener acceso a miles de cosas a través de esta página, pero el derecho de abrir una cuenta, no necesitan ni ustedes gastar nada. Entonces esto es completamente gratis también. Pueden hacerlo a través del siguiente proceso. Como lo mencioné anteriormente, busca el sitio de Amazon.com. Luego dale un clic donde dice Eres un cliente nuevo, empieza aquí. En esta pantalla ingresa tu nombre, tu correo electrónico y una contraseña. Que se repetirá una segunda vez. Luego dale un clic al botón que dice Crear tu cuenta de Amazon. Aquí se requiere verificar tu correo electrónico, para lo cual te des enviado un código de 6 dígitos a tu bandeja de entrada, este debe ser escrito en el campo señalado, y una vez hecho esto, se confirma dando clic a este botón. Y así, has abierto una cuenta en Amazon. El libro de envíos rápidos estará de forma gratuita en el enlace que van a ver en el comentario destacado. El enlace del libro también está en la descripción del video. Al darle clic al enlace, hay que presionar el botón de Comprar. Y continuar con el botón Comprar a un clic. Verifica que diga que el precio es 0 dólares. Luego de esto, te llevará a la siguiente pantalla, donde si presionas Ver el resumen del pedido, este te muestra la factura a 0 dólares de tu compra. Pero si prefieres ir al libro, presiona Leer Ahora. Y esto te lleva directamente al libro Envíos Rápidos. Y como último detalle, solo va a estar disponible para el público del día 3 de mayo al 7 de mayo del año 2020. Si tú estás viendo este video de fecha posterior, pues perfectamente puedes acceder a este libro por la cantidad de 1.99 de dólares americanos, o su equivalente en tu moneda, la cual este libro de su forma física consta más o menos de 70 páginas. Entonces es una lectura bien rápida. Puedes verlo en este momento. Si están interesados en su versión física, porque muchas personas hacen libro electrónico común que no les gusta mucho, pues como ya le dije, está disponible a 4.99 de dólares más envío. Posiblemente dentro de un par de meses, voy a estar liberando otro de mis libros. Es posible que lo coloque bajo la misma premisa de hacerlo por 5 días gratis, que es lo que me permite el sistema de Amazon. Así que estén pendientes para cuando haga la liberación de otros de mis libros. La sinopsis del libro la pueden encontrar en el video anterior. Y pues es un libro, pues simplemente lo único que les voy a pedir para quienes lean el libro, que no revelen el final porque es lo más impactante. Entonces, y aparte de eso, otro dato curioso en este momento es que estoy escribiendo la continuación de este libro, enlazándola con otra historia que ya tenía previamente escrita. Así que estoy tratando de hallar tiempo en medio de entre hacer videos para el canal y otras actividades diarias. Trato de encontrarle tiempo para escribir esta obra. Para los que preguntan, porque ya me lo preguntaron en otros videos anteriores, el libro es evidentemente una serie de hechos ficticios, pero que tienen su base en las vivencias que tuve cuando trabajé en un call center. Entonces, puede ser muy interesante y como les dije, es mi aporte para estos tiempos de cuarentena. Si luego de la lectura del libro, pues quieren mencionar algo, pueden dejarlo en la sección de comentarios y pues yo estoy bien dispuesto para contestar sus preguntas. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y espero que los que estén interesados vayan a leer el libro y pues que lo disfruten, simplemente. Soy Eres Blanco, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!